En el episodio 460 de Hilando Fino Daily os hablo de los rendimientos de crecientes marginales. Venga, vamos Lio. Buenos días, tarde o noche familia. Bienvenido al episodio 460 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 8 de enero de 2020 y como siempre, antes de nada, te animo a que entres en hilandofino.net, mi página web, donde tienes la academia, conjunto de cursos, planes para descargarlos y empezar a darles cañas inmediatamente, podcast privado que sale los viernes también y contenido para que puedas disfrutar del conocimiento del triatlón. También tienes acceso a un grupo privado de Telegram, donde aportamos valor entre todos y resolvemos dudas y estamos dándole caña día a día. Bueno, ayer no hubo Daily, como os disteis cuenta, yo lo comenté por el grupo de Telegram, el grupo del POSCA, el grupo público, vaya, me confundí realmente. Me confundí porque estuve en errores en cuanto a que ayer mañana tenía un viaje para venir de Córdoba y no iba a poder grabar. Y podía grabar el día de antes, el día de Reyes por la tarde, que estuve con el ordenador y tuve tiempo y tal, pero la verdad que se me pasó. Se me pasó y al día siguiente cuando me di cuenta dije, ostras, te he grabado el Daily y no he grabado nada y no pude ya. Pero bueno, no pasa nada, aquí estamos para seguir con la rutina. Hoy quiero hablaros de los rendimientos decrecientes y es un término que he estado escuchando en algunas entrevistas, en algunas entrevistas, bueno, hasta estas navidades. Y bueno, quería traerlo aquí en uno de los primeros episodios de este 2020, quería que fuera uno de estos. Y bueno, es un término que procede de los rendimientos decrecientes marginales, es un término que procede de la economía. Y bueno, he sacado una definición que me he encontrado por ahí, no sé si de la Wikipedia o no sé si de alguna... No, creo que era de un blog que tendría que haber anotado el nombre, pero no lo he hecho. Bueno, el término procede, como digo, de la economía y según la ley de rendimientos marginales decrecientes, incrementar la cantidad de un factor productivo en la producción del bien o servicio en cuestión provoca que el rendimiento de la producción sea menor a medida que incrementamos ese factor. Siempre y cuando se mantenga en el resto de factores a nivel constante. Bueno, esto traducido un poco al español viene a decir que conforme aumentamos la intensidad en cualquier tipo de esfuerzo, pues el resultado que vamos a obtener va a ser menor, básicamente. Por decirlo así de forma clara. Ahora, enfocando este tema al mundo del entrenamiento, si pensamos en una sesión de entrenamiento o en una semana, por hacerlo de forma general, los beneficios que vamos a conseguir con las primeras horas de entrenamiento van a ser mucho mayores que los beneficios que vamos a conseguir con las últimas horas. A menos nivel y experiencia, y experiencia, perdón, esto va a ser bestial. Es decir, por poner un ejemplo muy claro, un triatleta que está empezando, que no ha hecho nunca deporte, con tres horas de entrenamiento a la semana, va a mejorar muchísimo más de forma relativa, de forma porcentual, que por ejemplo Javier Gómez Noya entrenando 25-30 horas a la semana. Porque Javier Gómez Noya básicamente ya tiene un nivel alto, entonces no va a mejorar más allá del nivel que tiene. Y podrá mejorar un poco, pero va a tener que dedicar muchísimo tiempo para mejorar muy poco, mientras que el triatleta Nobel, con tres horas de entrenamiento, cuatro, un poco de entrenamiento realmente, pues va a tener un aumento de rendimiento bestial. Si nuestro objetivo es mantenernos bien, para nosotros esto es maravilloso. Nos va a asegurar que lo más productivo va a ser estar entrenado esas primeras horas y ya posteriormente los beneficios que vamos a seguir consiguiendo van a ser prácticamente despreciables y nuestro objetivo es salud y mantenernos bien. Por lo que no será necesario seguir, a no ser que disfrutes enormemente de esa práctica deportiva, ¿no? Te esté gustando mucho lo que estés haciendo y quieras seguir haciendo tu deporte. En cuanto a la nutrición, pues va a suceder algo parecido. Por ejemplo, si reducimos las calorías en un porcentaje, por ejemplo, de un 20%, para tener un déficit calórico de un 20% o de un 15% si queréis, pues vamos a conseguir muchos beneficios, seguro. Pero es que si aumentamos ese déficit a un 25%, por ejemplo, de un 20 a un 25%, el beneficio que vamos a conseguir va a ser muy pequeño. En cambio, el coste de ese beneficio, el coste a nivel de disciplina para conseguir ese 5% extra, el coste a nivel también de afinidad, de sostenibilidad de esa forma de alimentación, de esa nutrición, de esa dieta, pues va a ser muy alto, ¿vale? Va a ser extremadamente alto y los beneficios van a ser muy pequeños para el pequeño beneficio que vamos a obtener, ¿vale? Para el alto esfuerzo que vamos a entregar, ¿vale? Bueno, más cosas. Esto es realmente, por esto es tan sencillo de mantener. Una vez alcanzado un nivel de forma, es muy sencillo mantenerlo, ¿no? Esto nos viene seguro a la cabeza alguna persona, algún conocido, incluso en nuestro caso mismo, de que hemos alcanzado un nivel de forma entrenando varios años, o en mayor o menor medida, y luego mantener el nivel, pues nos cuesta muy poco. Con pocas horas semanales, poco nivel de esfuerzo, vamos manteniendo nuestro nivel de esfuerzo. Siempre estamos corriendo igual, ¿no? Por así decirlo. Es decir, empezamos corriendo, por ejemplo, nuestra etapa de deportista de resistencia a 5 kilómetros y llegamos a un punto en que estamos corriendo a 4. Ya nos cuesta muchísimo bajar de 4. Yo tengo mucha gente que, por ejemplo, bajar de 4 el kilómetro en un 10K, pues le cuesta, Dios ya ayuda. Y están trabajando muchísimo para bajar de 4 y casi algunas veces lo consiguen, otras veces no. En cambio, dejan de entrenar, periodo transitorio, pues se notan más flojos y enseguida con tal que hacen unas cuantas series, ya están de nuevo en esa barrera de los 4 minutos al kilómetro. ¿Vale? Pues mantener va a ser muy sencillo. En cambio, mejorar, pues va a ser una tarea muy, muy, muy tediosa. Todo ello, perdón, como digo, pues va a estar genial si nuestro objetivo es arrancar, ver rápidas mejoras y estabilizarnos y quedarnos ahí, ¿no? En fin, queremos alcanzar un nivel mínimo para disfrutar y poco más. Ahora bien, cuando decidamos que queremos ser expertos en algo, ya sea lo que sea, ¿vale? En bajar nuestra marca, en alcanzar un punto de forma más alto, en mejorar nuestra velocidad aeróbica máxima, imaginaos un 2%, pues la cosa se va a complicar mucho, ¿vale? Entonces, es que cuando empiezo a trabajar con un deportista yo siempre se lo digo. Digo, a ver, al principio vamos a mejorar mucho, sobre todo si el deportista viene de entrenar mal, de entrenar por su cuenta, de forma aleatoria y sin mucho control, le digo que va a mejorar muy rápido, pero que se va a estancar, que los periodos de estancamiento llegarán, que no se venga muy arriba porque al principio verá que mejora, pero poco a poco se irá estancando y esto sucede. Igualmente podemos llevarlo al ámbito de la biomecánica. Vamos al biomecánico, nos hace unos pequeños ajustes y mejoramos nuestra aerodinámica enormemente. Pero a partir de ahí, pequeños cambios en la aerodinámica van a producir muy pequeñas mejoras, ¿vale? A no ser que venga un estudio súper revolucionario que diga que cambiando la posición así o asá, pues mejoramos muchísimo, cosa que no suele suceder, ¿vale? La ciencia ya está muy avanzada y los cambios son, pues como decimos siempre, marginales. O por ejemplo, una modificación del material, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues sí que se puede ver un beneficio muy alto. Si nos vamos al tema de material, hablando ya de material, ¿creéis que hay mucha diferencia entre una bici, me da igual la bici que sea de ruta, cabra, montaña o lo que queréis poner, una bici de 1.500 y 3.000, si hay diferencia, perdón, de una bici de 1.500 euros a una bici de 3.000, pues yo creo que sí que hay diferencia entre estas dos gamas. Pero entre una de 3.000 euros y una de 6.000, podremos decir que ya no hay tanta diferencia, ¿verdad? Bueno, sí, de precios sí, en cambio, de precios hay 1.500 pavos de una y luego 3.000 de una a otra, de la de 3 a la de 6.000, ¿vale? Entonces, ahí vemos igualmente, pues la ley esta de los beneficios, de los beneficios marginales, no, perdón, de los incrementos decrecientes, que realmente invertimos mucho para ganar muy poco en cuanto a material. Si nos vamos al tema de la suplementación deportiva, nutrición deportiva, pues va a suceder lo mismo. Hay unas dosis relativamente fáciles de alcanzar de cualquier suplemento, a lo mejor hay alguna excepción por ahí, pero lo normal es que sean sencillas de alcanzar incluso con la alimentación. Y luego, pues podemos seguir metiendo más dosis. Posiblemente por ahí haya algún, alguien que pueda mejorar un poquito más, pero al final los beneficios que vamos a conseguir van a ser muy pequeños, ¿vale? Y los riesgos van a ser mucho mayores. Bueno, la ley de los rendimientos marginales decrecientes, pues al final va a azotar con dureza al deportista de alto rendimiento, ¿no? Y esto así. Para mejorar un puntito más, cualquier deportista de élite, pues va a tener que hacer malabares en su entrenamiento, lo vemos cada año. Además que esta diferencia, ¿vale? Puede ser la diferencia entre hacer una medalla olímpica y un diploma, o entre estar en un podio, un campeón de la todo el mundo, o ser campeón del mundo, o entrar incluso para coger una beca ADO, por ejemplo, o no cogerla. Entonces, pues no son cosas que hay que pasar por alto, por lo menos los deportistas de alto rendimiento. Por ello están cada año con nuevos grupos de entrenamiento, cambiando de entrenador, elevando el volumen de forma bestial, metiendo, no sé, ejercicios de fuerza nuevos, nuevas formas de planificar, nuevas, no sé, estrategias en cuanto a alimentación, pues por lo que todos sabemos ya que suelen hacer. No estoy en contra de todo esto, evidentemente, simplemente estoy en contra, me refiero, de que haya que entrenar más. Simplemente un poco teorizar para que principalmente seamos un poco más inteligentes todos y que sepamos donde queremos llegar, evitando así también frustraciones y estableciendo estrategias útiles, ¿no?, para alcanzar nuestros objetivos. Por ejemplo, si sabemos que con un mínimo de entrenamiento voy a alcanzar lo mismo y voy a ir con mi vida familiar, con mi vida laboral, etc, etc, por cantidad de trabajo que tenga y todo ese tipo de cosas, al final, si sé que haciendo algo menos voy a conseguir prácticamente lo mismo, pues esto va a tener una repercusión y un beneficio a nivel mental para mí y a nivel social, incluso familiar, que nos va a reportar ese beneficio extra a cambio de quizá alcanzar un poco de rendimiento menos, pero sí que muchas más horas libres al cabo de la semana para dedicar a otras cosas. Entonces, creo que la utilidad de este tema de los rendimientos marginales, pues, de los rendimientos decrecientes marginales, perdón, pues va a ser ese. Por donde un depurista al rendimiento tendrá que echar el resto y es así, es lo que hay. Para nosotros, el resto de mortales, pues habrá semanas que quizá no haga falta entrenar tanto para mantener porque las pérdidas van a ser mínimas, en cambio los beneficios a nivel mental, a nivel social, a nivel familiar, ¿no?, pues van a ser mucho mayores. En fin, es decisión de cada uno elegir el camino y todos son respetables. Pues, nada, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras suscripciones, valoraciones, compartid esto entre vuestros compañeros de grupeta si os mola y, nada, mañana volvemos con otro episodio y os sigo de paseo. Hasta luego, amigos. Adiós.